Yo soy de España y tengo acceso a Cloud. ¿Quieres saber cómo lo he logrado? Pues quédate en este vídeo, porque vamos a verlo. Y es que, como sabéis, Cloud únicamente está disponible actualmente para los usuarios de Estados Unidos y del Reino Unido. Las personas que están en los demás países, como por ejemplo en la Unión Europea, en Europa, no pueden utilizarlo. Entonces, os estáis preguntando, ¿cómo es posible utilizarlo Cloud si no está disponible? Bien, vamos a verlo. Antes de nada, también vamos a comentar que Cloud es muy interesante para las personas que utilizan documentos muy largos, ya que tiene el contexto más grande en cuanto a las inteligencias artificiales. ¿Y qué es esto del contexto? Le voy a pasar hasta 100.000 tokens. Esto es una barbaridad. Podrían ser varios libros incluso. Entonces, está muy bien para sintetizar información. Y es que, por ejemplo, Google Bart, la inteligencia artificial de Google, únicamente admite hasta 4.000 tokens. Aquí tenemos una ventana que es 25 veces mayor. Es muchísimo. O, en el caso de ChatGPT, GPT-4 tiene una ventana con un contexto de alrededor de 8.000 tokens. Y GPT-3.5, el contexto aumenta a 16.000 por ahora. No hay ninguna que se compara a Cloud. Entonces, vamos a ver cómo de útil es. Pero antes, tenemos que averiguar cómo poder acceder a ella siendo, estando fuera de los Estados Unidos o del Reino Unido. Bien, y es que si vosotros intentáis acceder con cualquier correo electrónico o incluso con vuestra cuenta de Google, os saldrá esta imagen. Desafortunadamente, Cloud.ai solo está disponible para los usuarios de Estados Unidos y del Reino Unido. Estamos trabajando duro para expandirnos a otras regiones lo más pronto posible. Además, nos da la opción también de que nos notifiquen cuando Cloud esté disponible en nuestra región. Pero hay una manera muy sencilla de saltarse esto y debo utilizarlo ya, lo que es estupendo. ¿Y cómo es esto? Bien, pues el método definitivo, el método secreto para engañar a la página web y decirle que estamos en los Estados Unidos o en el Reino Unido es utilizar una VPN. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar una VPN como ProtonVPN. Nos conectaremos a Estados Unidos o el Reino Unido y así Cloud se pensará que estamos en Estados Unidos o el Reino Unido. De esta manera, podemos acceder sin ningún problema al servicio. Bien, podemos aquí en la parte de abajo, pues ya la primera opción que nos sale de Estados Unidos con ProtonVPN es tan sencillo como darle a conectar y ya estaría, no hace falta hacer nada más. ProtonVPN es la que voy a utilizar, primero porque es gratuita, entonces no tenemos que pagar nada. Y segundo, porque ProtonVPN, bueno, la empresa de Proton en sí ha sido muy reconocida anteriormente por el tema de los correos, gestionando muy bien la privacidad de los usuarios. Entonces, pues con VPN también lo está haciendo bastante bien y la privacidad es un punto clave dentro de esta aplicación. Pues nada, vamos a hacerlo. Vamos a darle a conectar. Ya estaríamos conectados. Nos sale la IP, nos sale la velocidad de descarga y la de subida y nos sale que estamos aquí con, bueno, la carga del servidor con un 78%. Si estuviera al 100%, significa que estaría muy saturado. Pero bueno, actualmente se puede utilizar sin ningún problema. Vale, podéis entrar con ambas opciones, con la cuenta de e-mail o con la cuenta de Google. Yo os recomiendo con la cuenta de Google porque es lo más sencillo. Únicamente la ponéis y ya está. Y además, os voy a comentar algo que os va a gustar. Y es que ahora, para la primera vez, sí que tenemos que utilizar una VPN y entrar en la aplicación a través de la VPN. Pero una vez lo hayamos hecho, y esto al menos funciona con la cuenta de Google porque yo lo he probado con la cuenta de Google, y es que una vez hayáis entrado con la cuenta de Google en este caso, ya no hará falta más que utilicéis la VPN. ¿Por qué creo que solo funciona en la cuenta de Google, aunque podría funcionar también con un e-mail? Porque digamos que la cuenta de Google se quedaría vinculada al servidor de cloud, indicándole que esa cuenta de Google es de Estados Unidos o del Reino Unido. Entonces ya tendríamos acceso para siempre sin tener que utilizar una VPN nunca más para acceder al servicio, lo que es muy, muy interesante. Yo ya lo he hecho, así que voy a desactivar mi VPN para que esto lo veáis. Voy a darle a desconectar. Y voy a continuar con mi cuenta de Google sin estar conectado a ninguna VPN. Por tanto, va a detectar que estoy en España, pero no importa, porque digamos que la cuenta de Google ya ha sido vinculada al servidor, indicándole que soy de Estados Unidos, en este caso. Así que, como veis, ya estoy dentro, ya he accedido al servicio, cloud de Biontrophic, y aquí pues realmente lo podemos gastar como cualquier otra inteligencia artificial, enviándole archivos, haciéndole preguntas, tanto en inglés, en castellano, en cualquier idioma. Entonces, por ejemplo, también se podría enviar un PDF, un texto, un CSV, como nos dicen ahí. Lo máximo son 10 megas y máximo 5 archivos cada vez. Es decir, se podrían enviar 5 archivos de 10 megas una vez, luego hacerlo otra vez, otra vez. Pero lo más importante aquí es el contexto, que son de 100.000 tokens, que es muchísimo. Y entonces, por ejemplo, le podríais enviar un libro y preguntarle, oye, pues, ¿qué dice el capítulo 3 o el capítulo 4 o el capítulo 5 de este libro? ¿Me lo podéis resumir? O, por ejemplo, un documento legal que tenga muchísimas páginas, pues le podríais decir, oye, ¿por qué no me dices los puntos claves de este documento? Todo esto es capaz de hacerlo, lo que es increíble. Vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veáis. Hola, ¿qué opinas de las inteligencias artificiales? Vamos a ver lo que nos contesta. Nos dice que no tiene una opinión personal sobre la inteligencia artificial, que es un sistema de inteligencia artificial creado por Antrofic para ser útil, harmless y honesto. Curioso que no haya traducido harmless, harmless significa inofensivo, pero, bueno, ahí lo tenemos. Entonces, vemos que la traducción en cuanto de inglés a castellano podría traducir, ¿no? porque no lo ha traducido. Probablemente la respuesta sea generada completamente en inglés y después la traduzca en castellano. Porque si le pregunto Hello, what's your opinion about AI? Vamos a ver lo que nos contesta. Ahora, sí que será completamente en inglés. ¿Veis? Pues probablemente funcione de esta manera, generando las respuestas en inglés y luego traduciéndolas a distintos idiomas. Nos ha contestado exactamente lo mismo, solo que esta vez completamente en inglés. Helpful, helpful, útil, harmless. Esto es lo que os he comentado, inofensivo y honesto. Ahora le vamos a preguntar ¿qué ventajas tiene una ventana de contexto de 100K en lugar de 8K o 16K? para que veáis las ventajas que tiene eso. Nos comenta que tiene una mayor capacidad para recordar y hacer referencia a información contextual de conversaciones más largas. Muy interesante, ya que el modelo puede recordar más de lo que se ha dicho. Claro, podría recordar el libro, podría recordar los PDFs legales que le enviéis o realmente absolutamente todo y tener así unas conversaciones con más contexto, nunca mejor dicho. Puede tener una mejor comprensión del contexto, evidentemente, porque va a comprender fragmentos más largos, tiene también una capacidad para hacer razonamientos más complejos. esto depende porque también influiría mucho los parámetros en los que esté entrenado. Actualmente, el más potente, ya os lo digo, es GPT-4, pero podremos comparar en otro vídeo cloud con Bart, con ChatGPT, etcétera, si esto os gusta. Dejadlo en los comentarios, si es así. Ya nos comenta una mayor capacidad para responder preguntas que dependen del contexto. Exacto, esto sí, le podéis enviar un libro y hacerle cualquier pregunta. De otra manera, pues tendríais que enviarle el libro por fragmentos, se le podría olvidar a otra IA, como ChatGPT o Bart. Entonces, para contextos muy largos, cloud es el mejor, sin duda. Y por último, pues nos contesta potencial para una generación de texto más coherente y consistente a lo largo de interacciones prolongadas. Así que, en resumen, es lo que os he comentado. Es muy interesante para contextos muy grandes como libros, PDFs muy largos y para los otros casos de uso, pues también tenemos las otras IAs que funcionan en determinados casos mejor que cloud. Así que, si queréis ver una comparación entre cloud, ChatGPT, Bart, lo dicho, dejadlo en los comentarios, un like si te ha gustado y no te pierdas los próximos vídeos que van a venir al canal sobre esto y otras temáticas de tecnologías emergentes. hasta la próxima. Hasta la próxima.